Vecinos de San Joaquín, nos encontramos nuevamente en un informe de noticias, aquí en San Joaquín TV, su canal por internet. Como todas las semanas, vamos a revisar las notas que más destacaron en nuestra comuna durante los últimos 7 días. San Joaquín TV estuvo con un grupo que practica el deporte llamado Chir Lídez. Nuestro canal conversó con su entrenador, Eric Villarroel, quien nos contó los detalles del trabajo que realiza con estos jóvenes y sus próximos desafíos. También conversamos con dos participantes, quienes nos contaron sus motivaciones para participar en esta actividad en equipo. No se pierda esta entretenida nota. Y esta semana se cumplió el tercer aniversario del terremoto que el 27 de febrero de 2010 sacudió a nuestro país. Un importante grupo de familias de nuestra comuna que resultaron damnificadas aún no reciben la ayuda que prometió el gobierno, por lo cual salieron a la calle a manifestar su indignación por esta situación. San Joaquín TV cubrió esta protesta que concitó gran interés en todos los medios de comunicación. Y al finalizar el verano cerramos una nueva edición de este informe de noticias. Todas las semanas les invito a que se comuniquen con nosotros escribiéndonos a sanjoaquintv.com. Que tenga una muy buena llegada de marzo y nos vemos en una nueva oportunidad.